¡Hola chavalos y chavalas! Te estamos presentando un corto más sobre la campaña ¡No Más Bullying! Estos son ejemplos de chavalos y chavalas quienes han vivido lo que es la experiencia del bullying. Recuerda compartir estos videos con tus amigos, familiares, quien tú quieras. Porque recuerda, esto es un ejemplo de lo que te puede pasar a ti. A ti chavalo que me estás viendo. Porque nosotros apoyamos a la campaña de qué? ¡No Más Bullying! ¡No Más Bullying! A ti chavalas! y nosotras consigan oe loco, no es que seas tu novia mira la fea, la fea la fea sucia batega sucia sucia que te vas a quedar sola por fea fea sucia ensuciate los zapatos amiga sucia ¿Qué onda, mamá? ¿Cómo estás? ¿Qué tal conmigo? No me puedo sentar. ¿Por qué? Es que ahí le compraste ya. Sí, el link. Está súper. Dale, por. De ahí. ¡Oye, vamos a ver! ¿Le compraste? ¡Arta te la gola perro! ¡Wooo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video